Esta semana te llevo a conocer parte de los atractivos turísticos de la provincia María Tividad Sánchez en la costa norte de República Dominicana. Recorrimos dos horas, nueve minutos, 147 kilómetros de ese santo domingo por la autopista del nordeste. Y vamos a hacer una primera parada en un restaurante, El Bucanero. Aquí vamos a probar unas ricas costillas, vamos a comer porque el viaje es largo y hay que calentar los motores. Seguimos por la autopista Juan Pablo II, un trayecto caracterizado por hermosa y verde vegetación. No venir a Naguas y disfrutar de su malecón y de su hermoso letrero tan colorido. Seguimos hasta nuestro primer destino localizado en la comunidad de la entrada a pocos minutos del municipio de Cabrera, Blue Lake o Lago Azul. Señores, llegamos a Blue Lake en la comunidad de la entrada de Cabrera. Síganme que lo vamos a conocer. Blue Lake está en una piedra, o sea, un lago debajo de una piedra inmensa y ahí lo pueden ver. Aquí disfrutamos todos los miembros de Turifamilia. Blue Lake es un manantial localizado bajo roca de agua cristalina y azul, como indica su nombre, además de gran profundidad. Seguimos nuestro fantástico viaje, no sin antes disfrutar del famoso yogur Don Bululu. Nuestra ruta nos llevaría hasta el municipio Río San Juan de la provincia María Trinidad Sánchez. Señores, llegamos a Laguna Grigri. Desde aquí vamos a tomar la embarcación que nos llevará a disfrutar de este hermoso ambiente natural en Río San Juan. Así empieza nuestro recorrido por los espectaculares manglares de la Laguna Grigri en Río San Juan. Disfruten al igual que nosotros en tanta belleza. Sigo el momento de disfrutar de todo el paseo por los manglares de este mágico lugar. La Cueva de la Golondrina, señores, miren esto. Dentro de la cueva hay más parte del año, entrando y saliendo. La Cueva de la Golondrina forma parte de este recorrido que hemos pagado, lo que es la Laguna Grigri, la Piscina Natural y la Cueva de la Golondrina. El trayecto incluyó la Cueva de las Golondrinas, la Piscina Natural. Aquí nos dimos un rico baño. Señores, estamos en la Piscina Natural, que es el recorrido más maravilloso. Vamos a probar el agua. Finalizamos el Tour y Familia en la playa Caletón, la más visitada por sus suaves olas y ambiente familiar. Será hasta la próxima. Justamente es el alcalde que hace nuestro tiempo. Nosotros contentísimos de este segmento que vamos a presentar a continuaciones. Ese aire fresco de cada viernes, donde nosotros conocemos un nuevo destino de este hermoso país, República Dominicana. Un alivio a todos los problemas sociales que tenemos acá, porque nos hace sentir muy orgullosos de vivir en este país. Y sobre todo, que sabemos que tenemos potencial suficiente para tener un gran desarrollo como nación. Y tenemos este viernes, como cada semana, a Carolina Lorenzo, CEO de Tour y Familia, quien en este día nos va a presentar un nuevo destino. Cuéntame, Carolina, ¿a dónde nos llevas este viernes? Buenos días, mis compañeros de Tu Mañana Bye Cachilla. Señores, hoy es viernes, viernes primero de julio, ¿eh? No cualquier viernes. No, déjame decirte que ya estamos a más de la mitad del año, en el mes siete. Wow. Un mes que me encanta, pues es el mes de mi cumpleaños, el mes de mi boda. Yo estoy sumamente feliz. Y el mes que nacimos parte de las mujeres bellas, porque todos los meses nacen mujeres bellas. ¿Verdad que sí, compañero? Pero más cerca del doble. Eso es lo mejor. Eso es así, señores. Esta semana los voy a llevar a la costa norte de República Dominicana, mi país hermoso que lo tiene todo. Yo no me canso de decirlo, porque es que nos vamos para esta zona que me encanta. Yo pienso, yo no voy a decir lo que iba a decir, porque todos los lugares de República Dominicana tienen su magia y su encanto. Pero nos vamos para Nagua, Cabrera y Río San Juan. Jennifer, yo tengo que llevarte de verdad a esa zona, porque tú haces poco turismo, me consta, y te vas a enamorar. Porque cuánto potencial. Iniciamos, por ejemplo, nuestro viaje desde Santo Domingo. El destino que teníamos no estaba muy esclarecido. Íbamos a andar toda esa zona, entonces tomamos esa carretera por la autopista del nordeste, que no obstante los pasajes son bien costosos, pero es hermosa. Eso es indiscutible. Y ojalá que esos pasajes, esos peajes se puedan arreglar un poquito para que la gente conozca esa zona. Porque de verdad que tomar ese trayecto de esa vegetación espectacular que tiene la autopista del nordeste es impresionante. Preciosísima. Sí, pero la gente le tiene un poquito de miedo porque hay que pagar tres peajes. Sí. Ida y vuelta, que no es fácil. Pero nada, si usted se decide, planificándose, por supuesto, como siempre le he dicho, planifíquese para hacer turismo, usted va a tomar esas costas de Nagua para hacer ese recorrido. Nagua, Cabrera y Río San Juan. Déjame decirte que Nagua es una provincia tan maravillosa que no sé si tú has recorrido esa parte de los Cocotales, todas esas costas. Tiene kilómetros y kilómetros de costas de playa y Cocotales. Precioso. En el mundo es la zona que mayor Cocotales, kilómetro de Cocotales tiene. Ya tú puedes saber que eso ya te dice por ahí que hay que visitar esa zona. Para seguir luego entonces a lo que es Cabrera, hicimos todas esas costas de Nagua para llegar a Cabrera. Cabrera es un municipio de la provincia de María Trinidad Sánchez, al igual que Nagua, espectacular, que tiene un gran potencial. Yo he hecho pocas cosas en Cabrera, lo voy a confesar, porque me dispuse en ese viaje a llegar hasta Río San Juan, que era donde teníamos como todo lo que queríamos visitar y conocer. Pero sin embargo en Cabrera conocimos un hotel espectacular, ecológico, que cuantos nos gustó, porque tuvimos ese contacto pleno con la naturaleza, que eso es lo que buscamos en Turifamilia, que los niños tengan esa, que puedan disfrutar de lo que tenemos en República Dominicana. Para llegar finalmente entonces a Río San Juan. Mira, ahí estamos viendo por ejemplo imágenes de esos letreros. Tú sabes que me gusta mucho hacer turismo, que cada comunidad se ha empoderado y tiene esa entrada, y cada una quiere como superar a la otra. De verdad que a mí me encanta, todo el que hace turismo interno o que viene desde el exterior, quiere pararse a tomarse una fotografía en las entradas de cada municipio, porque son tan bonitos, tan coloridos. Mira el de Río San Juan, eso es una belleza. Es espectacular. Precioso. Ahí en Cabrera. Blue Lake es un lago azul que queda debajo de una gigantesca piedra. Ya seguimos el recorrido. ¿Cómo tú no detenerte en ese emblemático lugar que es Don Bululú, que es muy famoso, que todo el que va a Cabrera tiene que detenerse a tomar ese rico yogur de leche natural? Pero ahí seguimos entonces. Entonces ya llegamos ahí a Laguna Grigri. Qué lugar más hermoso, Jennifer, de verdad que sí. Que recorrer todo ese trayecto de los manglares y ver esa cantidad de aves que se anidan en ese lugar es un destino que usted definitivamente debe conocer. Hay un bote para llegar al... Sí. Inmediatamente tú llegas a Río San Juan, tú vas a tomar una embarcación y vas a hacer el recorrido por todo lo que es Laguna Grigri. Miren la Laguna Grigri. Eso es en medio de los manglares. Para luego salir a mar abierto y recorrer todas esas playas que tiene Río San Juan, las Cuevas de las Colondrinas que estuvimos viendo ahí. Es un recorrido espectacular porque luego de que te llevan a conocer todo lo que es la Laguna Grigri, sales a mar abierto. Entonces ahí pasas la Cueva de las Colondrinas, te llevan a la piscina natural. De la piscina natural, entonces tú recorres todo lo que es la playa Caletón, la playa Los Minos. Son unas cantidades de innumerables playas, cada una superando a la otra. Esa es la piscina natural que es la más demandada. Es sumamente chula para tú compartirlo con los niños. Siempre lo que le digo, miren eso, mira eso. Yo quisiera estar ahí ahora mismo. Precioso, cristalino. Mira a mi niño, por ejemplo, de cuatro años. Qué satisfacción para mí como madre ver a mis niños disfrutar en ambientes saludables, en ambientes sanos. La piscina natural en lo que es Río San Juan es una de las que, por ejemplo, cuando haces ese recorrido, es inevitable a que te des un baño en ese lugar. Porque aunque tiene aguas profundas, también tiene partes bajitas y la arena es muy suave, muy suavecita, muy blanca. Y es como que tú no quieres salirte de esas aguas. Y esas son de las cosas que yo quiero que usted, los dominicanos y los extranjeros, cuando venga República Dominicana, se atrevan a conocer en su país República Dominicana. Que hagan turismo interno, que recorran cada punto cardinal que tiene República Dominicana, este país maravilloso. Y a propósito de este destino que te traigo el día de hoy, Jennifer, y a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Tu Mañana Va y Cachicha, nos vamos ahora el 30 de julio, como yo digo en la promoción que voy a publicar hoy precisamente, papá se lo merece, regálale un día a papá, porque va a ser el 30 de julio, y el 31 es el Día de los Padres, nos vamos a llevar a esos padres, a esas paredes, a esas familias que quieran, nos vamos el 30 de julio para lo que es Nagua Cabrera y Río San Juan. Vamos a hacer un recorrido maravilloso, para entonces hacer todo eso que yo te acabo de presentar, lo vamos a hacer el 30 de julio, a un costo muy, muy módico, para que la gente pueda hacer turismo interno, se planifique, y tenga un día fabuloso, porque papá se lo merece, tú sabes que los padres viven con mucho recelo, porque dicen que todo es con mamá, pero claro que no hay muchas cosas que le vamos a hacer a papá, porque papá se lo merece, y ahora este 30 de julio te invito a que formes parte de este Tour y Familia, para todo lo que es Nagua Cabrera y Río San Juan, facilito contactándome en mis redes sociales, me pueden seguir en Tour y Familia, ahí ya está toda la información, bueno esta tarde estará toda la información, o pueden contactarme al 849-248-9138, y nos vamos este 30 de julio para Nagua Cabrera y Río San Juan, yo espero que tú no te quedes. Chulísimo, chulísimo, de verdad que sí, y qué bonito, de verdad, ver la calidad de los recursos naturales de este país, todos los rincones que tú muestras son preciosísimos, de verdad que ojalá todo dominicano tenga la oportunidad de conocer este tipo de destinos, porque eso aporta bienestar y aporta mucha felicidad a la gente, sobre todo eso que tú mencionabas del desarrollo sano de los niños, esa infancia que tú le estás regalando a tus hijos con ese tipo de disfrute, es esa infancia que todos los padres desearían darles a sus niños, y bueno, solamente hay que planificarse, como tú has dicho en otros momentos, el costo has dicho que también es bastante módico, así que animémonos a conocer nuestro país, y sobre todo si es en un ambiente sano, como tú promueves en Tour y Familia. Eso es así Jennifer, gracias por ese comentario, eso es lo que buscamos en Tour y Familia, que la gente haga turismo interno de calidad, en ambientes saludables, yo no critico al que quiera irse en teteo, como dicen, pero en Tour y Familia yo no acepto eso, porque somos familiares, hay niños, hay que respetarles, hay que darle educación, cultura, pero sobre todo ambiente saludable a nuestros hijos, y en el caso de nosotros, que tenemos un niño de 4 y uno de 7 años, para mí lo primero es que mis hijos vean que se puede compartir en familia, en ambientes que tú no vas a encontrar, en Miss Tour, por ejemplo, no se fuma juca, eso es imposible, si usted quiere formar parte de Tour y Familia y le gusta ese tipo de cosas, no puede ser, lamentablemente no. Trago, bebida, un traguito social, podemos hacer un brindis, pero de que usted irse a tomar mucho alcohol para después hacer desórdenes, claro que no. Es un ambiente familiar que usted puede compartir con sus hijos, y déjame decirte que lo importante de este proyecto es que las personas que se acercan a nosotros lo hacen por ese mismo concepto que tenemos, porque buscan compartir en esos lugares que no tengan el temor de que sus hijos van a ver algo inapropiado, sus niños, y por eso estamos llenos de alegría, de satisfacción, y te invito a hacer turismo interno en República Dominicana, el país que lo tiene todo. Mira, si te vas al norte, encuentras cosas maravillosas, si te vas al sur, por igual, si te vas al este, por igual. Porque a veces la gente piensa, bueno, hacer turismo es solamente ir a Punta Cana, la zona este del país. Claro que no, hay muchísimos destinos que te cuestan poco dinero, pero debes de planificarte, porque si tienes una familia numerosa, de tres, cuatro integrantes, obviamente el costo te va a subir, porque son numerosas. Por eso usted tiene que planificarse por lo menos una vez al mes, o cada dos meses. Es decir, mira, me voy en este mes para un destino de República Dominicana, me voy a planificar para poder hacerlo. Y si usted lo hace, usted va a ver que sí se puede, señor, y atrévanse a conocer su país. Tanto que nos esforzamos por viajar al extranjero, a conocer, pero tienen todo lo que necesiten en República Dominicana, así que atrévanse a hacer turismo interno. Yo estoy loca por llevarme a mis compañeros, a Jennifer sobre todo, porque a mi amigo aquí presente casi no le gusta hacer turismo, es un hombre regio, como de mucha política. Y yo quiero como sacarle un poquito de ese ambiente de política, que él es un hombre joven, para que se divierta, se divierta, para que se olvide un poco de tantos problemas que a veces tenemos en el país, que lamentablemente la vida continúa y hay que hacer cosas diferentes. Mira, la forma de llevarte a Jesús Guerrero a hacer turismo es definitivamente hacer tu mañana va y cachicha en una locación turística, que bueno, le avisamos a la producción que inicien a planificar esta iniciativa bastante interesante para que podamos ver a Jesús sonriente y espléndido disfrutando de los recursos naturales de República Dominicana. Pero yo pienso que eso es una corraza que él se pone, porque mira qué sonrisa tiene Jesús, y él está felicitísimo y no ha ido a ningún tour todavía. Yo creo que, mire que lo enfoque, mire qué feliz él está. Porque nos lo vamos a llevar a tour y familiar. Mira, pero esa idea está muy buena. Yo voy a hablar con los ejecutivos de tu mañana va y cachicha. Voy a hablar para que hagamos un programa especial en un destino turístico, señores, y mostrar lo que tenemos. No todo es... La producción ha dicho que sí, que le encanta la idea. Ya tú sabes que además vamos a programarlo, a conversarlo, y claro que sí, señores. Miren, es que este país es maravilloso. Qué hermosura, qué hermosura. Este país es maravilloso. Eso es, dice la producción, en San Cristóbal. De verdad, otra provincia que tiene potencial enorme. Mi provincia. ¿Tú eres de San Cristóbal? Yo soy de San Cristóbal y es la provincia que más promociono porque tiene un potencial que yo digo, Dios mío, pero yo nací, me crié aquí, y después de los 22... Es que empezaste a conocer. Es que conozco. Qué gran potencial. Y la gente cuando yo le presento cosas de San Cristóbal me dicen, ¿y eso es en San Cristóbal? Le digo yo, sí, eso es en San Cristóbal. Y tenemos playas, tenemos ruinas, tenemos cuevas, tenemos balnearios, cascadas, montañas. San Cristóbal es una de las provincias que lo tiene todo, mi amada provincia de San Cristóbal. Así que definitivamente, señores, recuerden que nos vamos el 30 de julio. ¿Domingo, cierto? De este mes, no, sábado. Sábado. Siempre es sábado porque entendemos que el domingo es el día del padre y que hay que estar en casita. Quizás le van a preparar una cenita, papá, una comidita. Nos vamos el sábado y regresamos el sábado. Vamos bien temprano y ese mismo día regresamos. Sábado 30 de julio nos vamos para Nagua, Cabrera y Río San Juan. Síganme en Turifamilia en Instagram y ahí toda la información que usted necesite. Estamos prestos para facilitarse. Muchísimas gracias, Carolina, por habernos acompañado. Como cada viernes, nosotros cuando tú te vas quedamos acá con una gran sonrisa. Luego se nos quita un poquito cuando hablamos de deudas y de tarjetas de crédito, pero aún así es importante que sepamos manejarnos precisamente para esa planificación económica para hacer Turifamilia.